Hola señorita Victoria, mucho gusto Rafael Beltrán de Arte Max Ya le hacemos el día de hoy la entrega de la casa Gracias Ok, pueden destaparla ¿Para la perrita o para ti? Para mí ¿Para ti? Mira la ventana Mami 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 Pueden prender la luz, miren La luz la prenden acá Ay 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 Por el capricho Mami 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 Ramsay Mami 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 ¡Muy bien, Rosita! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien, ahora es que no es más sencillo! ¡Suba atrás a Sammy, suba atrás! ¡Espera, estoy feliz! ¡Sammy! 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 ¡Hola, Sammy! ¡Mi abuela me metí una loca, ¿no? ¡Sammy! ¡Uy, está muy feliz! ¡Sí, mira! ¡Una loca, porque lo amo, eh! ¡Hola, Sammy! ¡Hola, Sammy! ¡Sami! ¡Sí, mira! ¡Salme! ¡Hola, Sammy! ¡Sammy! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ti, rica, Sammy! ¡Sami, sentada! ¡Sami, guarda la cobeja! ¡Guárdala! ¡Chao! ¡Lasia por la llena tosa!